Hey, beat on the ground, beat on the ground Antoni Salazar, vengan a su ritmo inconparable Oh, oh, oh Hey, beat on the ground, beat, hey Beat on the ground, beat, 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 beat Oh, oh, oh Nunca pensé que el día llegaría Que me dejara sin tu querer Quería una larga vida a tu lado Nunca pensé que iba a suceder Noches hermosas de alegría Días hermosos con tu querer Desvanecieron ya en un momento Cuando me diste tu cruel adiós Vuela paloma, vuela Vuela más allá Llévate mi alma entera Ya no me importa más Vuela paloma, vuela Vuela más allá Vuela más allá Que me importa mi vida Si no te tengo ya Vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma ya Terminaste con mi vida Que te veas la soledad Vuela paloma, vuela paloma Vuela más allá Que se acabe este tormento Ya no quiero más llorar Estar Est...? Nunca pensé que el día llegaría Quien me dejara sin tu querer Quería una larga vida a tu lado Nunca pensé que iba a suceder Noches hermosas de alegría Días hermosos con tu querer Desvanecieron ya en un momento Cuando me diste tu cruel adiós Vuela paloma, vuela Vuela más allá Llévate mi alma entera Ya no me importa más Vuela paloma, vuela Vuela más allá Que me importa mi vida Si no te tengo ya Vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma ya Terminaste con mi vida Te feas la soledad Vuela paloma, vuela paloma Vuela más allá Que se acabe este tormento Ya no quiero más llorar Beat on the ground 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 Gracias.